Música Buenas gente, somos Acuaticos, muchas gracias por estarnos apoyando Hoy tenemos la posibilidad de estar en el Acuario Ellas Artes Queremos agradecerle a Andrés Hong por permitirnos mostrar el criadero Como les decía mi compañero, muy contentos de estar por acá viendo los discos Vamos a estar mostrando las fotos y el video además en este acuario o este criadero que está localizado en Alajuela Que tal gente, como están? Muy contentos de estar de vuelta por acá Este video lo que vamos a hablar es una serie nueva sobre serie sobre pesos Vamos a estar hablando específicamente de una de las visitas que hicimos a uno de los criaderos acuarios Que está acá en Costa Rica, específicamente el acuario o el criadero de Don Andrés Hong Que muy amablemente nos invitó para que conociéramos su acuario Entonces vamos a estar enseñándoles un poco de fotos y videos que tomamos en su acuario El acuario de Don Andrés está localizado en Alajuela, perdón, en el barrio de San José Vamos a hablar específicamente de una de las variedades de peces más gustadas En esto, en el hobby de la acuariofilia, para agua dulce Que son básicamente los reyes del acuario, en otras palabras los discos Dentro de los discos tenemos pues bastantes variedades de peces disco, verdad? Tenemos las variedades cerváticas o las variedades de procedencia de la naturaleza Y las variedades híbridas o discos híbridos Dentro de las variedades híbridas esto se ha estado haciendo por cría selectiva Y se han sacado pues algunos colores de estos peces muy 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 bonitos Pero que no son obviamente aplicables para la naturaleza Porque si son demasiado coloridos entonces obviamente serían presa fácil para los depredadores Hablando un poquito de lo que son los discos Los discos en variedades híbridas o híbridas Se puede hablar como por ejemplo por el malboro rojo, el snake skin, el blue diamond, etcétera Para mencionar algunos que van a estar viendo acá dentro del video Y dentro de las variedades de discos salvajes que no están dentro del video Pero que es bueno mencionarlos es el híbridas ¿De dónde provienen estos peces? Bueno, estos peces provienen del Amazonas, del río Amazonas Las aguas del río Amazonas tienen de procedencia normalmente ácida Que sería dentro de un pH entre un 6.5 y 6.8 Y esto cuando hablamos del bosque inundado específicamente del Amazonas Van a ver ahí aguas no muy claras Tenían algunos taninos ahí en las diferentes hojas Entonces es una agua o es un tipo de agua que se le puede llamar también como aguas negras Entonces hay muchos, eso también tiene relación con el pH del aire Pero bueno, el punto acá es que el agua ácida dentro del Amazonas Estará pues entonces entre un pH entre un 6.5 y un 6.8 Algunos de los mitos que podemos hablar con respecto a este pH relacionado Es que los discos solamente se pueden tener en ese pH de 6.5 a 6.8 Esto es absolutamente falso Esto lo decimos con conocimiento de causa No específicamente solamente por nuestra experiencia Sino porque los mismos criadores con los que hemos hablado Nos han dicho que los discos se pueden mantener en un pH de 7 a 7.5 De hecho normalmente si ustedes ven en los criaderos El pH que se va a estar manteniendo es el pH que tiene el agua que ellos utilizan Que normalmente no trae ningunos taninos ni nada de estas cosas Entonces el pH va a estar entre un 7 y un 7.5 Lo importante de este pH es mantenerlo estable No así el pH fluctuando Entonces si vas a tener un pH entre un 6.5 lo tenés en un 6.5 Si lo vas a tener en un 7 lo vas a tener estable en un 7 Las fluctuaciones del pH es lo que está esmandado Dentro de las cosas que podemos ver aquí en los videos y en las fotos también Vamos a ver que este criadero no utiliza sustrato Bueno ¿Por qué no se utiliza sustrato? Esto es específicamente porque el criadero lo que está haciendo es Pues básicamente optimizando el uso del espacio Y además de eso esto facilita la limpieza de las peceras y también los cambios de agua Por eso es que no se vende ningún tipo de sustrato en el criadero No es lo mismo cuando tenemos nosotros en nuestro pario o en la sala o en la estancia Y tiene pues otro tipo de plantas y le ponemos sustrato nutritivo Si va a ser plantado, etc. Entonces eso es importante mencionar Otra de las cosas que se pueden hablar de específicamente relacionado con el cambio de agua Es que el cambio de agua también aporta algunos nutrientes en la columna de agua Y eso va a pues beneficiar la salud de nuestros peces Mucha gente no piensa que los cambios de agua aportan nutrientes Y efectivamente no está bien estudiado Comprueba de laboratorio todo esto Pero si es entendido Es una de las verdades que todo el mundo conoce Que los cambios de agua no solamente mantienen estable el pH Y los nitratos y los nitritos en el agua Sino que también aporta alguna cantidad de nutrientes a los peces Como ya les decía La temperatura tiene que estar estable Dentro de la zona Que vamos a tener en nuestros peces O dentro del acuario Y es importante mencionar que La temperatura que tenemos acá en Costa Rica Va a oscilar entre los 25 grados Si estás en la zona de la gran área metropolitana A San José, a la zona de la herida Y en algunos lados o en provincias más calientes O cerca de la costa Pues va a ser una temperatura más alta Lo ideal sería tener los peces Entre una temperatura entre los 28 y los 30 grados Dentro del sustrato que tenemos en nuestro acuario Que ya es meramente ornamental No es para criadero o crianza Pues se le va a poner algún tipo de sustrato La coloración de ese sustrato Eso también Y el fondo O la parte de atrás El vidrio trasero El acuario Esto lo que hace es Dependiendo de que coloración uno escoja Los discos van a intentar mimetizarse Con ese sustrato ¿Qué quiero decir con esto? Que si el sustrato es muy oscuro Pues entonces los peces se van a oscurecer Si el sustrato es muy claro Pues entonces los peces se van a tender a ser más claros Eso se llama mimetismo Ok, bueno Les decía que dentro de la reproducción Que se da por huevos Una de las cosas importantes que tenemos que hablar Es que los discos no se pueden sexar Es bastante difícil sexar Ellos no tienen lo que se conoce básicamente en biología Como dimorfismo sexual ¿Qué es dimorfismo sexual? Bueno, es eso Que no hay una distinción fácil entre macho y hembra Entonces la única forma de sexar Es cuando se hacen pareja O cuando se emparejan O si en algún momento Pues tienen la oportunidad de ver el lobo opositor de la hembra Pues entonces ahí se van a dar cuenta que es una hembra Entonces dimorfismo sexual es una de las cosas que no tienen Eso se da con algunas otras especies de peces también Y algunas otras especies de aves también Que es bastante difícil Como por ejemplo los loros Para facilitar la puesta de estos huevos Lo que se hace es que Como se mantiene una temperatura entre los 28 a los 30 grados Se va a bajar normalmente de 30 a 28 grados Esto también facilita que el pH Cuando se hace un cambio de agua baje Que es lo más recomendable Si se van a tener un pH de 7 a 7.5 Se puede bajar hasta 6 Esto lo que hace es que cuando se baja el pH El huevo se mantiene más permeable O sea, se fertiliza más fácilmente Y eso también pues ayuda a que La fecundación de los huevos Se dé con mucho más facilidad Esto también es bueno hablarlo Que esto aunado con la conductividad eléctrica del agua Básicamente que de los iones positivos pasan a negativos Esto también fomenta la permeabilidad de la célula Y entonces lo que va a hacer es que los huevos Se fertilizan más fácilmente Ahora, dentro de la reproducción de estos animales Es importante mencionar que los discos Son muy buenos padres Cuando la hembra pone los huevos Se los va a poner en alguna parte del acuario Específicamente que sea una hoja Alguna piedra O alguna superficie que ellos previamente limpiaron Entonces una vez que los huevos eclosionan o nacen Ese acovitelino que está pegado junto al huevo Va a tardar unos cuantos días Y una vez que ese alimento que se gasta Por las crías o por los alivines Entonces ellos van a empezar a alimentarse De una mucosa que producen los padres Esta mucosa es específicamente De este tipo de variedad de peces De los discos No así la única Porque por ejemplo los peces, los uaru También tienen este tipo de alimentación de los alivines Hablando también de alimentación No solamente de alivines Sino también de los adultos Mucha gente alimenta con gusano de sangre Que pues aporta un bastante nivel de proteína Sin embargo no es indicado solamente alimentar Con gusano de sangre Se pueden dar algún otro tipo de alimentación Como por ejemplo alimentos liofilizados Que se venden en el mercado O secos Como son de la marca Hickory Pellets O otro alimento comercial O si no se puede Pues que es lo que hace normalmente La gente en los criaderos Y la gente que ya tiene rato de tener el disco Que se hace una papilla La papilla Hay infinidad de recetas Que se pueden buscar en internet Lo importante de la papilla Es aportar la proteína animal Proteína vegetal Que también es importante Para el tracto digestivo de los peces Y además de eso Se pueden medicar O se pueden agregar vitaminas Y otro tipo de cosas Que no estarían siendo controlados Cuando usted compra el alimento seco O leofilizado Una de las cosas que se puede hablar Con respecto a la alimentación También es que Por ejemplo Si vamos a tratar a los peces Por algún tipo de enfermedad O desparasitarlo Se puede incluir Dentro de esa misma papilla Ese medicamento Como por ejemplo La examita Que es una de las enfermedades Más comunes Pero antes de hablar De las enfermedades Hay otros consejos Que podríamos dar Por ejemplo A la hora de intentar Hacer que los peces Se emparejen O para empezar a criar Dentro de los consejos Que podemos dar Es que se pueden introducir Dentro de un acuario Que mínimo en este caso Puede ser unos 50 galones No se recomienda menos de eso Unos 6 o 7 individuos Y una vez que se emparejen Se emparejen Entonces podemos sacar El macho y la hambra Que están emparejados Y se separan En un acuario De cría Específicamente Para eso Si vamos a empezar A criar los peces Dentro del mismo acuario Aunque sea Un acuario comunitario O de uno específico Que sería nada más de discos Corremos el riesgo De que los alabines Sean comidos Por los otros demás Peces del acuario Y pues entonces No se van a poder reproducir Entonces lo importante es Separar La pareja reproductora Para poder reproducirla Otra de las cosas Que podemos hablar Dentro de los consejos O también mitos Es que Las barras de estrés Que se ven mucho Dentro de los peces No siempre Tienen que ver Con que Están estresados ¿Por qué? Porque puede haber Algún tipo de pelea Por territorio O puede ser Porque Este Estamos Viendo Una variedad De disco Que sea más Selvático Que criado En cautiverio Entonces Las barras de estrés No necesariamente Siempre indica Que el disco Está estresado Por ejemplo Una de las formas Fáciles De identificar esto Es que los discos De variedad Selvática O salvaje Los Heckels Tienen barras Y eso no significa Que está estresado Ahora Hablando específicamente De las enfermedades Ya me lo mencioné Hace un instante Una de las enfermedades Más Comunes Que hay dentro De los discos Es La examitosis O El parásito De la examita El parásito De la examita Básicamente Es un parásito Intestinal Que no Es solamente Exclusivo De los peces Sino que También Están Presentes Dentro de las aves La examita Se transmite Muy fácil Y a muchos De nuestros peces Que nosotros Compramos Ya en el acuario Van a tener Esa enfermedad El parásito Como les decía Lo que hace Es que se agrega O se adhiere A la pared intestinal Y entonces Cuando el disco Se estresa O cuando tiene Algún Nivel de estrés Dentro del acuario Deja de comer Y ese parásito Entonces Lo que hace Es que Toma fuerza En el estómago Del pez Y entonces Eso lo que hace Es que Finalmente El pez Pueda morir Ok Además De esa enfermedad Que hablábamos Antes De la examita Pues también Podemos hablar De otra enfermedad De las que son Más comunes Dentro de los discos Que es la bacteriosis La bacteriosis La bacteriosis Es básicamente Cuando la flora Intestinal Del pez Afecta O es diferente A la demás Que está En el acuario ¿Cómo pasa eso? ¿O qué se da? Básicamente Cuando compramos Un pez nuevo Puede ser Que el método De alimentación O el tipo De flora bacteriana Que tenga Es diferente A los inquilinos Que ya tenemos En el acuario Ya establecido Entonces esta bacteriosis Es básicamente eso Son bacterias Que se liberan Por medio De las heces De los peces Y esto podría Pues contaminar A los demás peces Con algún tipo De flora intestinal O flora bacteriana A la que no tienen Defensas Entonces esto Podría provocar Que el disco Se ponga negro Que se ponga También Viendo Hacia abajo Y además Que se queden Las aletas Pegadas al cuerpo Todo esto Se puede solucionar Pues entonces Tratando de Desparasitar A los peces Una vez que están Dentro del acuario Pero Es bueno Pues decirlo Porque la bacteriosis Es un problema Muy común Dentro de los discos Ok Bueno Hablando entonces Un poco De lo que se puede hacer A la hora también Para controlar La bacteriosis O cuando se Mete un nuevo inquilino Al acuario Específicamente Cuando se mete Un disco nuevo Entonces lo que podemos hacer Es bañarlo En sal gruesa Sal gruesa Decimos Porque es la sal Que no va a tener Fluor En Costa Rica Específicamente La sal que nosotros usamos Para consumo humano Tiene fluor Se le agrega fluor Entonces por eso Es que hablamos De sal gruesa ¿Cuánto tiempo Lo vamos a meter? El nuevo disco O ese baño de sal Se va a meter De unos De unos 20 A unos 30 minutos Y lo que se recomienda Son unas 3 Cucharadas De sal gruesa Otra de las cosas Que se puede hacer A la hora de introducir Un nuevo disco En el acuario Es apagar las luces Y además de eso No se le va a dar De comer A esto A ninguno De los integrantes Del acuario Por al menos un día Esto para evitar Que se La acuariosis Se ve Y todo lo demás Algunas recomendaciones Que podemos hacer A la hora de escoger Nuestros nuevos integrantes O los nuevos discos Una de las cosas Que es notable Es que Tengamos en cuenta Que el ojo Tiene que ser Proporcional al cuerpo Si Vemos un disco En el acuario Que tiene el ojo Demasiado grande Que no es proporcional Al resto del cuerpo Se van a ver Como decimos Literalmente O Coloquialmente Ojones Entonces No es muy buena idea Tener un disco O comprar un disco así La forma Del cuerpo También es importante A la hora de escoger Un disco La forma Tiene que ser Pues Ovoidal O en una forma Pues redonda Si vemos Un disco Con forma de flecha Eso es un mal Mal presagio Para un disco Que tiene una mala calidad Y puede estar Enferno Otra de las cosas Que tenemos que ver Es que el disco Tiene que estar bien alimentado O sea Que el cuerpo Se vea grueso Y Si se pudiera Escoger discos Que sean Mayor de 7 centímetros ¿Por qué? Porque Antes de De ese tamaño No se va a apreciar bien Cuál es la coloración Que va a tener de adulto Entonces Es importante Escogerlo Que sea un disco Que tenga un tamaño Pues Mayor a los 7 centímetros Si vamos a escoger Si vamos a escoger un disco Y lo más recomendable Recomendable Sería Entonces Que se le dé De recomendación O se le pida Al dueño del acuario Que le dé De alimentación A nuestros discos Esto porque Así nos vamos a dar cuenta Entonces Que los discos Se van a estar comiendo bien Y demás Entonces es bueno Pedirle al dueño del acuario Pues entonces Que Les dé alimentación Les dé comida Mientras nosotros estamos viendo Así podemos ver Qué comportamiento tiene Esto es básicamente Lo que queríamos hablar El día de hoy Sobre los discos Sé que hemos hablado Bastante al respecto Entonces solamente Nos queda pues Agradecer De antemano Que estén Escuchándonos Y viendo nuestro video No olviden De todas formas Darle like O puchar Al like O dar me gusta Al video Y muchas gracias Por estar con nosotros aquí Y Pura vida Nos vemos Hasta luego Chau